Se miran trocas llenas de sicarios, locos mercenarios Cambiando billetes, panjados, traen el fuete, no le temen a la muerte La banda alterada, por tanta panicada Se miran las corretas pero nunca hacen nada Pumumotita morada, si me nebo en el viaje nunca bajo la mirada Nomás chiflo y chica y toda mi perrada La baica medio choleada, al estilo de mi barrio con toda mi manada Con toda la manada, con la WRS nadie se compara Y ya llegó el Uriel así que aguante vara Porque yo salí de Delta, mi camisa mota presta Ese pinche lacra si se fleta, el toque a tostón me cuesta Salgo pa' la calle con la 01 puesta Al estilo de mi barrio me gusta esta vida Bien prendida, con la mente bien perdida Un antaño me dijo que pa' la mota no hay salida Para que salida si no quiero ni salir Si siempre me verás reír, siempre me verás contento Vato que te cuento, te me pones al tiro y en corto te descuento Y te pego lona, es que me pongo agresivo cuando me pucho una clona Si también mi tropa es cabrona, no por nada se menciona Somos los guarrións, el desmadre de la zona Se miran trocas llenas de sicarios, locos mercenarios Cambiando billetes pasados, traen el fuete, no le temen a la muerte La banda alterada, por tanta panigada Se miran las torretas, pero nunca hacen nada Fumo motita morada, si me elevo en el viaje Nunca bajo la mirada, no me achiflo y saque toda mi perrada La banca medio choleada, al estilo de mi barrio Con toda mi manada Es como siempre yo lo hago, y desmayo A los levas de mi barrio Respaldo a mi clica, el dedo para arriba Si quiere un tiro, arrejale ese compa Que en unos segundos la jeta quiere que le rompa Como una mazorca, no más se ven caer los dientes pendientes Los guarreón siempre rifando en la zona La SP la que suena aquí en la colonia Me pongo bien pinche locote, no se me alborote Que vengo subando con toda mi clica Saque la pinche motita, la vecina llanta de argo entera Mejor vayase a ver su novela Que yo ando con mis perros de guerra Se aferran a lo malo Mientras yo me visto bien tumbado Pelón rasurado Pregunte por el roster El que siempre tose y tose Que me van a dar pa' bajo Y no se lo estoy cumpliendo Aquí sigo yo bien firme Y cuando quiera le calamos Y si los topo de frente Más vale que carguen fierro Porque con esta perrada No cualquiera cuenta el pedo Quien les dijo que me agacho Cuando ustedes van pasando Ya dejen de sus mentiras Porque los estoy cazando Aquí vamos Y no andamos con rodeos Seguimos haciendo esto Donde están que no los veo Lo único que necesitas Es pasarle con respeto Y cierre la boca puto Porque si no lo reviento ¡Suscríbete al canal!